Tu sueño, tenerte en mis brazos, sentir tu calor, eres lo que más quiero. Sin pedirme nada, te llevas todo, y desde el momento en que te di, yo te di mi vida y mi amor entero, y yo vivo solo, solo para ti. Es tanto lo que te amo, eres lo que siempre soñé, te amo, te amo, te amo, más no te puedo querer. Es tanto lo que te amo, eres lo que siempre soñé, te amo, te amo, te amo, y siempre te amaré. No te puedo querer, sin pedirme nada, te llevas todo, si, te llevas todo, lo mejor de mi, este amor por ti, nadie te lo quita, porque vivo solo, solo para ti. Es tanto lo que te amo, eres lo que siempre soñé, te amo, te amo, te amo, y siempre te amaré. No te amo, 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 y siempre soñé, te amo, y siempre soñé. Este amor por ti, nadie te lo quita, porque vivo solo, solo para ti. No te amo, no te amo, y siempre soñé. No te amo, no te amo, y siempre soñé.